Vamos a continuar, yo creo que la parte que grabé son como 20 minutos, la verdad no me dan ganas de subirlo a YouTube, sino los directos grandes, pero básicamente lo que hicimos en estos 20 minutos anteriores fue pasar, primero quitamos la plataforma de aterrizaje aquí, la pusimos para acá, después la quitamos de aquí. La vamos a mover para acá, quitamos la planta de procesado aquí y la pusimos para acá, la ampliamos y pasamos las minas para aquí, ¿para qué? Para no congestionar tanto, ¿sabes? Porque aquí se congestionaba mucho y cuando sucedía una, por ejemplo, una tormenta solar, pues era un desastre. Nada de comercio, 40% de comisión, puedo comprar bots constructores, y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, voy a... A ver, es que son bots constructores. No, de momento no. Si fueran los otros bots, sí, pero son constructores. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita nuestro... Nuestro ideal es pasarnos este mapa con cuatro. Con cuatro hitos ya pasamos el mapa. Vamos a construir diez bots. Vamos a... Tenemos varios chips, tenemos varias cosas. Vamos a construir los bots. A ver... Instalación robótica. Vamos a... Vamos a ser grande. Pero... La vamos a hacer por aquí. ¿No? Sí, yo creo que sí. Vamos a empezar a meternos con el tema de los bots. ¿Qué más? Un telescopio. Sería bueno... ...tener telescopios. ¿Saben por qué? Por el tema de los meteoritos. Y vamos a poner dos. Vamos a poner uno aquí. Y otro por acá. Tomamos energía. También necesitamos energía. Ok. Bueno. Vamos a priorizar... ...este tema del telescopio. Posiblemente ocupemos otra cantina. Vamos a priorizar el tema de bots. Cargadores. Y tú traes... ...cebollas. Me agrada, ¿eh? Me agrada, pero no me alcanza. Así que te vamos a despedir. Adiós. Consola del telescopio. Y vamos a poner otra consola del telescopio. Uf, mierda. Rápido. Hola, el amarillo. Métanse, métanse. Métanse, inútiles. Ay, tres. Bueno. De menos... De menos fueron tres, ¿sabes? Eh, ya podemos hacer... ...unos antimeteoritos. No hay mineral. No hay mineral. Bien, creo que ya. Aquí está. Una pistola. Antimeteoritos. Antimeteoritos. Cuidado. Necesitamos comerciantes. Y que esos comerciantes nos traigan mineral. Y chips. Mineral y chips. Es lo que me interesa. Ahorita. Minerales. Minerales. Y chips. Tenemos que hacer 10 bots. Para pasarnos este mapa. 40%. Láser antimeteoritos. Sí, necesitamos... Comerciantes. Ok. ¿Cómo vamos de energía? Más o menos. Hay que tener cuidado. Siento que se siguen congestionando aquí. Tal vez otra exclusiva. No tienes. Lo que me faltaba. Mmm. 40 de conexión. Pero no, no me alcancé. No. No tenía nada de lo que necesitaba. No. Pero esto puede esperar. En realidad. Me interesa más que hagan la pistola. me agrada la idea y tener más médicos básicamente porque bien porque tenemos pocos suministros médicos tenemos muchas hierbas ok voy a poner otra esclusa ¿cuántos llegaron? uno bueno, está bien ojo vamos a ocupar más telescopios la de comercio no tiene nada que me interese sopa adiós vamos a hacer una vitrocarne aquí para ocupar el espacio un poco de pollo no nos vendría mal esta conexión de agua bueno es de agua llegaron muchos médicos yo creo que con eso está bien vamos a llamar más trabajadores ok me están haciendo chips está bien está bien que hagan chips reputación alcanzada perfecto pues ya quedó la colonia es conocida por todos wow reputación simila pues nada gente nos hemos pasado el tercer mundo a ver quedaron videos muy cortitos yo creo que sí los voy a subir pensaba no subir el pasado de 20 minutos pero yo creo que sí yo creo que sí lo voy a subir este este capítulo quedó de 12 minutitos está bien este pudimos nivelar todo cuál va a ser la estrategia para el siguiente mapa la estrategia yo creo que va a ser construir paneles pequeños o sea todo pero en pequeño ¿sabes? porque aquí por ejemplo gasté el doble de recursos pero no no es como suficiente ¿sabes? entonces prefiero tener por ejemplo cuatro al principio cuatro colectores de energía pero ahorrando recursos ¿sabes? ahorrando recursos por ejemplo dos paneles solares al principio de hecho van a ser dos y dos porque van a ser dos paneles solares y dos vientos dos turbinas eólicas porque la energía en el siguiente mapa va a estar muy complicada este igual extractor de agua pequeño uno uno y uno de depósito de agua ¿qué más? eh igual un generador así esto va a ser pequeño también eh también va a ser pequeño la planta de procesado ¿qué más? vamos a comprar esto nada más porque podemos y para liberar un poco el espacio de tanta comida este eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer también una cantina pequeña de hecho la biocúpula yo creo que la voy a hacer eh mediana biocúpula mediana vamos a iniciar al principio con una plataforma de aterrizaje y este por biólogos solicitando biólogos y biólogos y trabajadores yo creo que sí gente así que pues nada muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este momento un saludo Georgia que por aquí hace mucho que no te veía ya hace alrededor de dos meses tres meses que no me conectaba pero pues quise estar me entraron ganas de de jugar este juego y dije bueno porque no lo porque no lo probamos así que este también muchas gracias a todos los que nos ven en youtube yo creo que estos capítulos eh lo voy a manejar así por ejemplo el pasado el capítulo el mundo pasado lo voy a manejar como el número dos y este mundo que fueron tres capítulos lo voy a manejar como 3.1 3.2 3.3 no para no perder la secuencia así que pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por aquí y nos vemos en el siguiente video streaming chao